¡Champion! ¡Aquí viene! ¡Madre! ¡Champion! ¡Champion! ¡Yes! ¡Edir! ¡ omega!... Welcome to the danger zone. ¡ medications! My name is Maverick, and I am... Greatness... ¡Gracias! ¡Gracias! Y quien ha dicho eso, la única persona que suena es tú. Quizás debería decirlo en español para que puedas entender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos personas son patéticos! ¡Muy a todos los de ustedes me hacen absolutamente malos! ¡Están patéticos, con la ticleta blanca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amén! ¡Gracias! 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 si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!